En sus manos ya no me pierdo Y todo está en su corazón 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 Me pisa en su corazón En tu interior En su corazón En la mañana En la razón Y a la fe en la luna Y a la sangre de tu pasión Buscar el secreto Que trae el viento Buscador En el secreto de los pies La hermana tiene su verdad Han renacido con su aliento Para mostrarme que estoy muy atrás Y en la zona Y en la zona En el secreto de los pies En el secreto de los pies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!